Hay que considerar, digamos, que después del terremoto que se dio en el norte de Chile hubo una alerta de tsunami en toda la costa peruana y, lógicamente, Cerro Cure que se incluyó dentro de ello pero estamos monitoreando toda la noche desde la hora que nos indicaron después del terremoto y las cosas estaban dentro de las cosas de no peligro, digamos fue una alerta, no así una alarma de tsunami Una alerta que puede ser diferente Una alerta quiere decir tomar precauciones, la alerta quiere decir, digamos, monitoreen, vean porque cuando es alarma, sí hay que tomar acción inmediata de aviso a la población para que hagan la evacuación correspondiente Se han manejado así, así que ya la misma Marina ha levantado la situación de alerta y, bueno, esperemos que no pase nada más porque ya pasó la parte más difícil ¿Zarazul está preparado ante un posible tsunami que afecte en esta zona, en esta parte? Bueno, decirte que está 100% preparado, de repente, no así pero sí estamos haciendo, digamos, simulacros en varias oportunidades tanto de sismos fuertes, de grado 8 donde principalmente se generaría un tsunami estamos preparados en las horas de evacuación la población está señalizada y se han hecho ya simulacros de evacuación y ha participado la población de repente falta en algo y, bueno, tendríamos que seguir preparándonos, ¿no? la cosa no se sabe cuándo va a pasar Hemos visto que hay señalizaciones en diferentes puntos para la zona de Nuevo Cerro Azul y para acá, para la zona de Puerto Viejo ¿Cuántos puntos de evacuación son los que están diseñados para Cerro Azul? Son cuatro puntos de evacuación que tenemos nosotros Zona de las Américas, Zona del 28 de Julio Zona, digamos, de acá de Paguatodo y la zona de Avenida Primavera Son zonas de evacuación que se van a la parte alta Ya está señalizado totalmente Y, bueno, seguiremos viendo, digamos, la zona de las reuniones para ir coordinando con la población Hoy día debemos reunirnos los del COE para ver, digamos, la situación de análisis de lo que sucedió al día y a la noche Bueno, y seguiremos trabajando para evitar que en caso no deseado un evento como un tsunami tengamos que tomar acciones y la gente esté preparada La recomendación por ser un tsunami es ¿La población debe cruzar lo que es la Panamericana? ¿O a qué distancia más o menos estaría la integridad de ellos y no estaría en riesgo? Según informe que tenemos de la Marina y la Rostanza en el caso más crítico las aguas llegarían, digamos, hasta la cerca de la Panamericana Sur Es decir, cruzando la Panamericana Sur debería ya estar la población a buen recaudo Pero, sin embargo, la zona señalada para, digamos, llegar es Miraflores Miraflores está en el cementerio Está en el cementerio Está mucho más retirada de la Panamericana y todas las zonas de llegada a una distancia prudencial de la Panamericana Hay una alarma que tienen acá especial creo que se había hecho un convenio con la cooperación ¿Se logró dar esto de la alarma? No, ayer no se logró porque, como les digo, es una alerta No, pero sí está ya funcionando Está funcionando, está operativa totalmente Y es más, estamos viendo más bien de incluir una alarma más porque no llega el sonido hasta la zona de Nuevo Cerro Sur Puerto Cerro Sur Entonces, las recomendaciones como alcalde de Cerro Sur para los vecinos de este distrito a estar siempre alerta Alerta, sí Ayer ha trabajado, digamos, la policía el centro de salud ha trabajado los bomberos han estado aquí durante la noche se hizo presente también la alcaldesa provincial se ha estado trabajando y monitoreando todas las situaciones que podían presentarse para actuar en caso necesario Ok Hugo, muchas gracias Gracias a ustedes